Grupo de Oro Presenta ¿Cómo está mi público de hoy? Nuestro tema de hoy es Yo quiero trabajar y me hacen la vida imposible Jesús es un secretario y ha hecho su trabajo y ha sido el único que se quedó en el gabinete Señorita Laura A mí no me dejan trabajar y lo peor es que siguen metiéndome en chismes Vamos a ver quién no te ha dejado trabajar Cuando fui interino ni siquiera me dejaban dormir en casa de gobierno Veamos al desgraciado Lo tenemos en video Reina Tu mejor despacho en tu casa Esta casa de gobierno es de papi y tú no estás al nivel del lugar Señorita Laura Yo ya no quería regresar a esta administración Sin embargo tuve que regresar Y hoy me siguen involucrando en chismes Yo te voy a ayudar Porque yo soy la señorita Laura Y más mexicana que muchos que viven aquí Te voy a comprar un carrito de tacos Con esos borregazos que soltaron Vamos a hacer unos tacos de barbacoa Y después te pondremos a hacer unos ricos tacos de lengua Juega Gana Y diviértete A lo grande Casino Areña Próximamente Gana